Si un perro te quiere dar de perro, ¿cómo te diría? Yo no hablo con los perros. Tú súper hablas con los perros. Como imbécil le hablas al pobre de Loki. ¿Ya lo has visto? ¡El Loki, vete! Bueno, o sea, sí. El tal es que no me contesta, ¿no? O sea, en realidad... ¿Qué pendejo le va a hablar a los humanos? Ok. Yo creo que un perro no tiene necesidad de andar pidiendo permiso. Por su... Por su perra gana lo hace. Los perros te bombean. Y ya. ¿Te ha bombeado un perro? Claro. ¿Y qué tal? ¿A ti no? A veces. Si no te ha bombeado un perro, fracasaste como humano. Yo he bombeado un perro. Ah, caray. No, al perro culazo. Eso sí. Yo... Ahí. No me digas. Y de perrito es bastante, o sea, cansa. ¿Te cansa? Pues sí. ¿Y por qué no te quitas? O ponte una almohadita, que no te agraven tus rodillitas. Por eso es cansado. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué te pasó? Ni modo de decir. Es que... Me cansé. Es que quería un programa nuevo, ¿no? Y de entrar. Por eso el señor sigue en YouTube. Pero entonces, en resumen, el perro te da a ella, ¿no? Ajá. Ok, eh... ¿Qué perro? Pues aquí andamos. Ajá. 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 Gracias por ver el video.